Yo ya tuve acceso desde que después he empezado a darle seguimiento. Para mí es una sorpresa verte tan recuperado como te estoy siendo. Yo más bien creí que ibas a estar dormido y mudo. Pero estás hablando más de lo que hablo yo cuando estoy dormido. Y el ánimo, sobre todo la actitud. Estás feliz. Es impresionante. Estás en mi fuerza. Esa es la palabra. Familia y papá. Y la gente que te ha apoyado bastante. No tienes idea de la gran cantidad de gente subiendo el diente de tu casa. Volando para el jardín. Lo que motiva. Y de cuánto ha sido de testimonio también y de gente. Miles de personas alrededor del mundo. Lo que eres un ejemplo para muchos. Lo de tristeza es que hay gente que nunca se queda bien con ellos. Que empiezan a decir que... No, que... Pero eso no hay que hablar. A él le pasó eso. La vida, la vida es así, ¿verdad? Como dice aquel dicho de todo hay en la viña del Señor. Lo bonito, lo hermoso de esto es que la gran mayoría de la gente ha estado solidaria con vos. Pero también ha estado tratando de que esto no se vuelva. Y es mejor sin pólvora, la verdad. Es que me siento triste porque aquí escucho los niños gritarlos, quemados. Y yo no... Sí, a veces me siento atrapado. Porque siempre hay un momento en el que uno se siente atrapado. Tengo 18 años. Tengo más razón que los niños que están ahí. Y los escucho gritar. Y llorar. Que les duele. Eso ve tristeza bastante mejor que... Son niños que... Niños que les cortan un agarro. Perfecto. Perfecto.